Música Primer informe de gobierno, administración 2018-2021 Por un municipio ordenado y generoso Del corazón de los cañones ha renacido una administración llena de nuevas ideas Y mayores oportunidades para toda la ciudadanía Tlaltenango se construye con pasos firmes Un municipio de innovación, tradición e historia Que marca su rumbo con la decisión de trabajar, construir, incluir, aprender, decidir, aceptar y transformar El futuro que queremos está en nuestras manos De nosotros depende seguir adelante y ser el mejor ejemplo para las próximas generaciones Porque nos mantenemos unidos por este bello municipio Sirviendo a los demás y dando siempre la cara Hoy somos el resultado del esfuerzo de muchas personas que mantienen vivo el corazón de nuestra tierra Porque todos tenemos una causa en común Crecer aquí En este tenor, durante el primer año y de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 Se concretaron seis ejes de trabajo Que hicieron más fácil la misión de nuestro presidente Pensando en un municipio más competitivo y con oportunidades En este primer año de gobierno que me honra presidir Hemos generado distintas festividades culturales y artísticas Como lo es el Festival Luz y Vida El Festival del Coquito El 489 aniversario de la Fundación de Tlaltenango Y otras actividades más que promueven nuestra cultura Nuestra identidad y el orgullo de ser tlaltenanguenses En este primer eje, el objetivo general fue contribuir y aumentar la competitividad del municipio A través de políticas públicas municipales Promoción y fomento de la diversidad cultural Para fortalecer la identidad municipal Se realizaron recorridos con alumnos de las escuelas primarias del municipio A fin de dar a conocer la identidad e historia de Tlaltenango, la ciudad amurallada Servicio administrativo, competitivo y con oportunidades Se conformó el Comité de Planeación para el Desarrollo Regional y Territorial Donde el presidente Miguel Ángel Varela Pinedo fue electo presidente de dicho consejo Para cubrir el rubro de un tlaltenango con oportunidades El 21 de marzo del 2019 se logró concretar la firma para el convenio del programa de concurrencia Que encabeza Fito Bonilla, secretario del campo en el estado En el cual Tlaltenango obtuvo un presupuesto histórico en este ámbito por 8 millones de pesos Se concretó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro Donde 200 becarios están realizando su capacitación en las distintas áreas de trabajo que tiene el municipio Desde rastro municipal, oficinistas, auxiliares técnicos y operativos Quienes reciben una beca de 3 mil 600 pesos mensuales Lo que detona en una gestión de 8 millones 640 mil pesos En convenio con el Servicio Estatal de Empleo Se gestionaron 5 proyectos para el sector ladrillero Con un total de 50 beneficiarios Aportando 214 mil 890 pesos La utilidad de una obra se mide en el impacto del bienestar que genera en su gente Con la clausura del basurero municipal Y la apertura del nuevo relleno sanitario Estamos ofreciendo una mayor calidad de vida a los tlaltenanguenses en el cuidado del medio ambiente Con el trabajo de la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos Seremos un ejemplo nacional El objetivo general de este eje fue desarrollar políticas y programas Que contribuyan al desarrollo humano y urbano del municipio Promoviendo el uso responsable de los recursos naturales, económicos y construidos Así como preservando el medio ambiente y el patrimonio cultural Gestión responsable de los recursos naturales En coordinación con Secampo y el diputado Lupe Correa Se participó en el programa emergente de seguros catastróficos Para cosechas perjudicadas por granizada atípica en el municipio Se otorgaron paquetes tecnológicos beneficiando a 138 productores Con un monto de 500 mil 250 pesos Se gestionaron ante Zagarpa tres proyectos ganaderos Beneficiando a 17 familias con un monto de 771 mil 200 pesos Preservación del patrimonio natural Se realizó una brigada de sanidad forestal Programa convenido con conafor Para eliminar el muérdago y hongos que afectan la sanidad de los árboles en la Sierra de Morones El cual benefició a la población en general con un monto de 450 mil 796 pesos Gracias al apoyo de turismo y ecología Se reforestaron con mil árboles y arbustos a la secundaria técnica número 21 La preparatoria José Gemontes El campo deportivo del flexionamiento San Santiago Bulevares y predios particulares Así como algunas otras áreas comunes del municipio Promoción de una cultura sustentable Para hacer hincapié al lema por un municipio ordenado y generoso Se realizó una faena de limpieza para seguir conservando los predios limpios Y crear conciencia en los jóvenes y ciudadanos en general Se realizó la campaña Dino a las bolsas En la cual se hizo repartición de volantes en los diferentes establecimientos comerciales Tlaltenango es hoy una ciudad más limpia Gestión eficiente de aguas residuales y residuos sólidos En Tlaltenango nos estamos transformando a pasos agigantados En una ciudad alta y moderna del siglo XXI Es por eso que se logró la clausura del antiguo basurero municipal En la comunidad de Carretones Y la activación, tratamiento e inauguración del nuevo relleno sanitario Convirtiéndolo en uno de los mejores 20 del país Y el mejor en el estado Con una inversión total de 24 millones 245 mil pesos Asegurándole una vida mínima de 40 años Movilidad urbana Se realizaron convocatorias para personas que desearan trabajar en Canadá Asistiendo más de 200 interesados Mediante el programa Horazón de Plata Uniendo Familias En conjunto con el Club Sánchez Román de Dallas, Texas Se apoyó con los trámites de visa a personas de Cicacalco Para que pudieran reencontrarse con sus familiares en la Unión Americana Servicios administrativos sustentables El jueves 21 de marzo de 2019 Se instaló el Consejo de Desarrollo Rural en el municipio En el rastro municipal se realizó la inspección de tuberculosis bovina Con el objetivo de lograr una mayor igualdad y equidad En los habitantes de Tlaltenango Estamos trabajando como municipio Para garantizar la solidaridad y la equidad en nuestro municipio Y porque la salud no puede ser privilegio de una minoría Continuamos con la afiliación del Seguro Médico Escolar Para que todos nuestros niños Desde el kinder, primaria y nuestros adolescentes de secundaria Puedan seguir atendidos gratuitamente El objetivo general de este eje Es procurar la distribución de manera adecuada de los recursos del municipio Con la finalidad de lograr una igualdad y equidad Que pueda garantizar el desarrollo integral de los habitantes del municipio Atendiendo a la accesibilidad universal Sustentabilidad, movilidad urbana, innovación y tradición Para que sean transversales en cada una de las acciones Que fomenten su desarrollo de manera equitativa y solidaria Desarrollo social y humano equitativo Se realizó la Semana de la Inclusión En la cual se realizaron diferentes actividades artísticas y culturales Enfocadas en el respeto e inclusión de las personas con discapacidad En la delegación de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Se realizaron asesorías y representaciones jurídicas En los juzgados primero y segundo de primera instancia y de lo familiar Y en la agencia del Ministerio Público Ambas de este distrito judicial Se asistió a las distintas clausuras de los diferentes niveles educativos En la cabecera municipal y sus comunidades Vinculación con la sociedad civil Para fortalecer los valores cívicos Se realizó un acto cívico conmemorando el Día de la Bandera Donde se contó con la presencia del 53 Batallón de Infantería Y participación de las escuelas secundarias de todas las comunidades de Tlaltenango Infraestructura social para el desarrollo El H Ayuntamiento de coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria Otorgaron pinacos de distintas capacidades Así como 54 toneladas de cemento Preservación de las tradiciones y la identidad cultural Para acrecentar la identidad cultural del municipio Los días 31 de octubre y 1 de noviembre del año 2018 El Instituto de Cultura en conjunto con la Secretaría de Gobierno Municipal Realizaron por primera vez el festival Luz y Vida Dándole uso al Parián Porfirio Díaz Del 15 al 22 de noviembre Se llevó a cabo el Festival Cultural Santa Cecilia En el 2018 Se presentaron varios grupos folclóricos internacionales Con motivo del Festival Internacional de Teatro de Calle en Zacatecas Mediante bando solemne y público Se celebró el aniversario 489 de la Fundación de Tlaltenango Estipulando como fecha el 11 de abril de cada año Se concluyó con el Festival del Coquito en su tercera edición Se realizó la restauración del mural Tlaltenapa Ubicado en el Palacio Municipal Obra realizada por el muralista y maestro Ismael Guardado Se realizó el festejo del Día del Niño Se asistió al foro del municipio vecino de Nochislán Con motivo de los 500 años del municipio en México El pasado 8 y 9 de junio del año en curso Se festejó el Día del Zacatecano en la Ciudad de México Y por primera vez Tlaltenango participó Deleitando con sus platillos y bailables A los miles de paisanos que radican en la capital Como parte de las tradiciones que nos identifican Se realizó el Festival Cultural y Gastronómico de Santa Ana en Tocatí Contando con la participación de los voladores de Papantla Se realizó por primera vez la ruta 4x4 Ecotour Con motivo del Festival Zacatecas del Folclore Internacional Gustavo Vaquera Contreras 2019 Se presentaron en Tlaltenango la compañía internacional Mai Iva de Santiago de Chile El Ballet Folclórico de Morelia Michoacán Y el Conjunto Folclórico México Mestizo de Ciudad Obregón Sonora Activación física y deportes para todos Con el objetivo de fomentar la activación física y el deporte Se participó en la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos de Fútbol y Básquetbol Categorías Semiprofesional Caxcanes y Caxcanes Juvenil En la categoría de Fútbol se inició con 55 equipos divididos en 3 categorías Mientras que en la disciplina de Béisbol se inició con 10 equipos Impulso Juvenil Estamos seguros que los jóvenes son el futuro Se creó el Instituto de la Juventud en el cual se busca ayudar y resolver problemas relacionados con los jóvenes Motivo por el cual se acondicionó un camión para transportar a los estudiantes universitarios a la capital del estado Y puedan así seguir con sus estudios Asimismo, con motivo del Día del Estudiante Se realizó la conferencia Las cosas no pasan por algo Pasan para algo Impartido por Harit Diek Se entregó por primera vez el Previo Municipal de la Juventud Promoción de la Igualdad de Género Dentro del marco de La Semana Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer Se ejecutaron 45 conferencias de sensibilización en distintas comunidades así como en la cabecera municipal El Instituto de la Mujer y el Centro de Desarrollo para Mujeres Brindó atención psicológica aproximadamente a 228 personas Y se realizaron 21 acompañamientos al Ministerio Público Por motivo del Día Internacional de la Mujer Se realizó una obra de teatro llamada La Princesa Así como una conferencia impartida por el padre Marco Antonio Márquez Mujeres con Corazón de León Concluyendo con una marcha por las principales calles de Tlaltenango Promoción y atención de la salud Porque la salud es un derecho social El gobierno de los tlaltenanguenses otorgó y extendió los diversos centros de atención a la salud Con el objetivo de brindar atención gratuita y de calidad suficiente para la población Asimismo se afilió a todos los estudiantes de las diferentes comunidades de Tlaltenango Incluyendo la cabecera municipal al Seguro Médico Escolar Dando atención gratuita y de calidad a nuestros alumnos de educación básica Se amplió la casa de salud en la comunidad de los guapos Acondicionando un espacio para la exploración y detención de enfermedades de la mujer Realizando una inversión de $209,615 Se benefició al Centro de Rehabilitación VR Donde se incrementó el número de terapias físicas Se realizaron 13,148 terapias Entre mecanoterapia, electroterapia, grupos de estimulación temprana y programas de casa Se adquirió equipo para rehabilitación física en la VR Con una inversión total de $23,372 Atención a grupos vulnerables Porque nuestro gobierno es sensible a las necesidades de los que menos tienen El DIF municipal apoyó a 1,600 personas que solicitaron los diversos apoyos Desde económicos para comprar medicamentos Hasta cartas de descuento para traslado a consulta médica Se incrementaron programas alimentarios y comunitarios Pensados y diseñados para las personas en condiciones de riesgo y vulnerabilidad Se apoyó a 1,698 familias Distribuyéndoles 18,678 despensas básicas Distribuidas en 47 localidades 8 conaves y 4 sectores de la cabecera municipal Dentro de los programas de asistencia social Se incrementó la modalidad programa invernal Donde se repartieron 954 cobijas y 240 juguetes Se benefició a 9 personas de escasos recursos que atienden a familiares enfermos Con la cantidad de $15,300 pesos cada mes Servicios administrativos, equitativos y solidarios Con la finalidad de cumplir cabalmente las leyes El juzgado comunitario atendió a 1,977 personas en sus distintas necesidades En esta administración la adversidad la hemos convertido en oportunidad Un ejemplo de ello es la instalación de paneles solares en el edificio municipal Para la mejora del ahorro de la energía eléctrica en el municipio De la misma manera con el cambio del alumbrado público por luz LED Estamos generando el 68% del consumo en la energía eléctrica Con esto en este gobierno municipal estamos dando servicios de calidad Nuestro gobierno se fijó la meta de convertir la adversidad en oportunidad Y esto se ve reflejado en la cantidad de obras públicas entregadas Que hasta ahora ha sido la de mayor cantidad en la historia del municipio Tlaltenango es hoy una ciudad segura, ordenada y con calidad de vida para todos los tlaltenanguenses Infraestructura y obras públicas Para estar a la vanguardia educativa se construyó un aula de cómputo En el jardín de niños Manuel M. Ponce Con una inversión de 424.273 pesos 15 centavos Esto con la finalidad de apoyar los procesos de aprendizaje de los alumnos Asimismo se construyeron cuatro domos con estructura metálica y cubierta de lona Beneficiando al jardín de niños Suave Patria A la primaria José Vasconcelos de Santo Santiago A la secundaria cultura y restauración y a la escuela primaria Francisco I. Madero En la comunidad de Salazares Con una inversión total de 1.312.441 pesos 58 centavos Se combinó recurso para la ejecución de obras hídricas con la construcción de tres sistemas de agua En Las Mesitas, San José de Tapias, Los Sauces y La Trucha Se entregaron bombas sumergibles, cisternas, tinacos y tomas domiciliarias Se realizó la construcción de cárcamo y 887 metros de línea de conducción y tomas domiciliarias Dando como resultado una inversión total de 3.053.682 pesos Se construyó el sistema de agua potable y planta potabilizadora en Jesús María La cual constó de rehabilitación de depósito, línea de distribución, tomas domiciliarias y caseta potabilizadora Con un costo total de 2.743.220 pesos Como promesa de campaña cumplida, se adquirió una nueva pipa de agua de 20.000 litros Se construyeron baños ecológicos en Mesa de Palmira Que cuentan con WC, regadera, calentador solar, biodigestor y registro de sólidos Con una inversión de 868.262 pesos Se instalaron 343 calentadores solares en La Era, La Playa, Contreras, Teocaltiche, Salazares Los Guapos Jesús María, Los Ramos, Los Sedanos, San José de Veladores, Guadalupe Victoria, Tocatí, La Palma, San Isidro, San Antonio, Sicacalco, Santo Niño, Santa Gertrudes y El Banco de Agua Blanca Con una inversión total de 2.315.986 pesos Se instalaron los paneles solares en la presidencia municipal Lo que permitirá un ahorro de hasta el 68% del pago de luz Se atendieron 232 reportes de reparación y o mantenimiento a la red de drenaje Con una inversión de 671.495 pesos con 40 centavos Servicios públicos de calidad Con las obras de reconstrucción vial y el funcionamiento de los nuevos caminos Hoy podemos llegar a nuestros destinos de manera más rápida y segura Es por eso que se regeneró el camino a la haciendita Además, se rehabilitaron los caminos de los tramos Sicacalco-San Antonio Y de San Antonio a Las Mesitas Incluyendo los sauces y la trucha Comunidades como Carretones, San Juan de los Lirios, Santo Niño, La Playa y La Majada También se vieron beneficiados con los revestimientos Realizando en su totalidad más de 31.83 kilómetros rehabilitados Beneficiando con esto a más de 3.600 habitantes Se construyó la primera etapa de la pavimentación con asfalto a la Comunidad de La Palma La cual consta de carriles de desaceleración y pavimentación a la comunidad Generando una inversión de 1.911.639 pesos con 60 centavos Se realizó la construcción de red de drenaje y tomas domiciliarias en la Comunidad de Los Llamas Con una inversión total de 520.117 pesos con 23 centavos Se construyó una cocina comedor en la Comunidad de Morones En la primaria José María Morelos Con una inversión de 1.713.861 pesos Posteriormente se dio mantenimiento y desasolve a ríos, arroyos, bordos y cauces Desde el Banco de Agua Blanca hasta el río Tlaltenango Originando un costo de 135.000 pesos Como parte de los trabajos de mantenimiento y conservación de calles Se atendieron 204 reportes de bacheo en calles Con adoquín y concreto Generando un costo de 1.197.149 pesos con 90 centavos También se pavimentó con concreto hidráulico Y se instaló el alcantarillado a la calle San Francisco En el fraccionamiento Santo Santiago Con una inversión de 1.385.828 pesos con 20 centavos Tlaltenango es hoy una ciudad mejor iluminada Gracias al cambio general del nuevo alumbrado público que se realizó Así como algunas de las diferentes comunidades circunvecinas Colocando 2.458 nuevas lámparas de LED Lo que permitió la ampliación de la red eléctrica de la calle Magisterial En la cabecera municipal con una inversión de 216.500 pesos Desarrollo urbano ordenado Porque el tener una vivienda digna es uno de los derechos de la ciudadanía Se entregaron 37 escrituras a igual número de habitantes De los fraccionamientos Bellavista y Morones Se realizaron 2.781.22 metros cuadrados de techo a base de bóvedas En 130 viviendas de las localidades de Banco de Agua Blanca Los Fresnos, Ciénaga de Villarreales, Aguajes de Abajo, Los Sauces, Los Cardos, Las Mesitas, Mesa de Palmira, Morones, Saus Mocho, Tierras Moradas y Las Azucenas Generando una inversión de 5.441.866 pesos Se inscribió el protocolo del fraccionamiento Gómez Morín en su primera etapa con 202 lotes Servicios administrativos de calidad La administración de Tlaltenango en conjunto con el municipio de Jalpa Dieron reparación a la Corona, comunidad más alejada de la cabecera municipal En este semestre logramos visitar las 58 comunidades para la supervisión de los programas sociales Tales como la realización de bordos, la aplicación de fertilizante y la instalación de las llantas Se colocaron cámaras de vigilancia en los principales puntos del interior del mercado Para salvaguardar la integridad de las personas y dar mayor seguridad a nuestros visitantes y comerciantes Con visión, fuerza y determinación hemos construido un Tlaltenango más seguro Junto con el apoyo del ejército mexicano que encabeza el 53 Batallón de Infantería Hemos hecho rondines en los distintos barrios, fraccionamientos y comunidades Así como en las festividades para brindar a la ciudadanía una mayor tranquilidad Y garantizarle una mejor seguridad Objetivo general Garantizar e implementar en el municipio políticas públicas Que propicien las condiciones para la prevención especial y general de los delitos Así como la participación de la sociedad Y además adquirir un papel estratégico para hacer más eficiente y eficaz Nuestro sistema de seguridad y justicia municipal Seguridad pública Con el objetivo de implementar la seguridad en el municipio Se pusieron en marcha los recorridos constantes por todos los barrios Y se proporcionó seguridad y vialidad a las diferentes instituciones de educación básica En la cabecera municipal y en las diferentes comunidades También se brindó seguridad a los pagadores de los programas federales Tlaltenango es hoy un municipio más seguro Fortalecimiento de la seguridad comunitaria Tlaltenango fue sede de la reunión del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Donde se propuso instalar cámaras de vigilancia en todas las áreas de mayor influencia y comunidades Protección civil El presidente municipal hizo entrega de una nueva ambulancia Se ha brindado apoyo a los municipios vecinos Que nos han solicitado capacitación como Florencia, Momax y Atolinga Regulación y ordenamiento municipal Se aseguró que los conductores no manejaran en estado de ebriedad Ni rebasaran los límites de velocidad para evitar accidentes automovilísticos De la misma manera, se incrementó el uso del casco para reducir el índice de accidentes de motociclistas Justicia municipal Se logró la recuperación de cuatro vehículos Cinco bicicletas, entre otros objetos como herramienta de trabajo, aspiradora y autoestéreos Servicios administrativos para un Tlaltenango más seguro Se hizo entrega de equipo y uniforme operativo conformado por pantalón, camisola, gorra, chamarra y un par de botas Y con ello no solo portar una excelente imagen ante la ciudadanía Sino equiparlos con el material necesario para la realización de sus labores Para tener un Tlaltenango más eficiente y con cuentas claras Desde esta oficina atendemos diariamente distintos temas que en el municipio se llevan a cabo Desde temas de gestión, transparencia hasta temas de atención con la ciudadanía Esto nos lleva a tener un municipio más ordenado y generoso Se realizaron 620 traslados de dominio Generando un impuesto por la cantidad de 3.321.256 pesos con 4 centavos Se gestionó ante la Secretaría de la Mujer Personal de Apoyo Jurídico, Trabajo Social y Psicológico A favor del Centro de Desarrollo para las Mujeres Víctimas de Violencia, CDM Con la cantidad de 276.000 pesos destinados al pago de prestadoras de servicios Actualización de la normativa municipal En el área de sindicatura se atendió 190 audiencias En los deslintes de inmuebles se desahogaron 70 diligencias Dando solución favorable de los conflictos suscitados al 90% En asesorías jurídicas se auxilió a 115 personas En Tlaltenango decidimos demostrar que el cambio es posible Hemos convertido a Tlaltenango en una ciudad segura Ordenada y con calidad de vida para todos los tlaltenanguenses Lo mejor está por venir Esto es solo el comienzo Quedan aún muchos retos por enfrentar Para hacer de Tlaltenango la ciudad que todos queremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!